Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y arrancamos familia con este caso, con la desesperación de un padre. Su esposa está hospitalizada. Él fue herido de bala y su hijita de apenas nueve años perdió la vida a raíz de un balazo en la cabeza. Y todo eso pasó durante una fiesta familiar. Así es, carito, es durísimo. Imagínense, la menor estaba jugando junto a los suyos mientras celebraba la confirmación de su prima jugando en el patio de su casa cuando de pronto llovieron las balas en su casa de Chicago, Illinois. Las autoridades están buscando a él o los responsables de este terrible crimen. Y nos conectamos en vivo con el padre de la pequeña Arianna Molina, el señor José, quien en medio de su fuerte luto pide justicia. Señor José, lamentamos muchísimo de todo corazón por lo que usted está pasando. Me gustaría, si es posible, que nos cuente en qué momento se da cuenta usted de que su hija recibió un impacto de bala. A ver, eran cohetes. En eso volteé a ver para atrás y mira a mi hija en el solo tirado con un balazo en la cabeza. Qué situación tan terrible, la verdad, don José. Me gustaría preguntarle porque también sabemos que hubo más víctimas, no fatales, gracias a Dios, pero sabemos que su esposa también fue impactada, algunos de sus familiares. ¿Cómo se encuentran los familiares que también fueron afectados por esa ráfaga de balas? Ah, pues mi esposa ahorita está a punto de quitarle el tubo que tiene. En estos minutos están quitándole el tubo. Si todo sale bien, quizás a rato mañana la dejan salir. Y señor, y en medio de tanta tristeza porque perderá un hijo, eso no se vale que haya ocurrido. ¿Usted por qué da esta entrevista? ¿Qué lo motiva? ¿Está pidiendo justicia? ¿Qué pide a las autoridades? ¿Qué pide a la policía? Sí, es que necesitamos justicia para mi pobre hija, ya no se merecía esto. Y don José, ¿qué le dicen las autoridades? ¿Cómo avanzan las investigaciones? ¿Sabemos quiénes fueron los atacantes? Además sabemos que fueron tres personas que se pararon en la esquina de la Damon y comenzaron a balasiar, es todo lo que sabemos. ¿Qué mensaje le manda usted al público, a posiblemente alguien que esté viendo esta entrevista a través de la edición digital y que diga, tal vez tengo alguna información, conozco a los sospechosos? ¿Qué les gustaría decirles, pedirles? Pues que se pongan en mi lugar, es una vida inocente, yo pienso que se merece justicia por mi hija. Y don José, para terminar, como homenaje a su hija, ¿cómo le gustaría que recordáramos a Ariana, que nos puede contar de ella? Pues como una princesa de lo que era, una princesa, a ella le encantaba, le encantaba la vida, le encantaba jugar, le encantaba pintarse su pelito de rojo, le encantaba jugar con los niños, era bien cariñoso, una preciosa. Don José, de verdad que le admiramos muchísimo su valentía, su fuerza por estar aquí con nosotros en la edición digital y de parte de todo el equipo que hacemos este noticiero, muchísimas gracias y ojalá que se haga justicia por la pequeña Ariana. Un fuerte abrazo para usted y los suyos y ojalá que su mujer se recupere pronto también. Muchísimas gracias. En tanto, les contamos que un jurado en Dallas, Texas, encuentra culpable al doctor Reinaldo Ortiz, y es que este hombre envenenó a pacientes poniendo fármacos peligrosos en bolsas intravenosas. Según la fiscalía, este médico que ven en pantalla causó que varios pacientes presentaran urgencias cardíacas e inclusive la muerte de una mujer. Ortiz enfrenta una pena de hasta vida en prisión. Vamos a cambiar de información y es que el caso de Melisa Lucio nuevamente es noticia después de varios años. Vamos a recordarles la memoria. Esta mujer fue condenada y sentenciada a la pena capital por la muerte de su hija pequeña de dos años. Pues bien, ahora el juez que presidió el juicio en el año 2008 quiere que tanto la condena como la sentencia de pena capital sean anuladas por el Tribunal de Apelaciones de Texas, Carito. Sin duda, es un giro bastante drástico a toda esta historia y es que todo parece indicar que habría evidencia y hasta entrevistas a testigos que no habrían sido tomadas en cuenta durante el juicio y que podrían, según los abogados, demostrar la inocencia de esta mujer. Y nuestra colega Reina Rodríguez nos tiene más detalles de este caso. Adelante. Así es, tenemos lo último sobre el caso de Melisa Lucio y es que les cuento que un juez de distrito estatal está recomendando a la Corte de Apelaciones que anule la condena de Melisa Lucio. Esto considerando evidencias que no fueron tomadas en cuenta durante su juicio por el asesinato de su hija Mariah de tan solo dos años de edad en el 2007. El juez que presidió sobre este caso dice que se encontró evidencia que no fueron utilizadas por la defensa la decisión que llega a tomar la Corte de Apelaciones y es que llegan a exonerar a Lucio. Recordemos que Lucio siempre ha dicho que ella es inocente y lo de su hija, la muerte de su hija de tan solo dos añitos fue un accidente después de que cayera de una escalera aquí en la ciudad de Brownsville a sur de Texas. Por supuesto, estaremos al tanto del desarrollo de este caso y le traeremos lo último. Es todo de mi parte. Regreso con ustedes al estudio. Pues muchísimas gracias. Definitivamente un giro de 180 grados. Vamos a darle seguimiento, por supuesto. Y cambiando de tema, otro incidente desata el caos en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, cuando decenas de migrantes desesperados, incluyendo niños y mujeres, usaron las propias vallas fronterizas como si fueran escaleras para asaltar a Estados Unidos. La Guardia Nacional trató de impedirlo, pero les fue imposible. Y esto ocurre a pesar de que se reporta que en el pasado mes de marzo, por primera vez desde el año 2017, bajaron en un 2,5% los cruces de indocumentados en la frontera. Y vamos con otras noticias que acaparan titulares. En lo que debes saber, comenzamos. El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ya ha firmado los artículos para que comience en el Senado el juicio político contra él. El secretario de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mayorkas. Los republicanos le responsabilizan del caos en la frontera. A pesar del intento, parece improbable que consigan destituirlo, porque para lograrlo, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta, donde, como saben, los demócratas tienen el control. Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado la aprobación y distribución de aproximadamente 300 millones de dólares para ayudar a las ciudades que han recibido migrantes y unos 340 millones adicionales que serán destinados a organizaciones pro-inmigrantes. Se estima, para que tengan una idea en casa, que solo Nueva York va a recibir aproximadamente 34 millones de dólares. Por otra parte, la ciudad de Baltimore inicia acciones legales contra las entidades responsables del mortal derrumbe del puente. Y, de hecho, el FBI ya ha abierto una investigación criminal. La demanda incluye al propietario, el fletador, al operador y al fabricante del buque. Con esto, buscan recursos para poder indemnizar a los perjudicados y a los familiares de las víctimas, entre los que, por cierto, hay que incluir una nueva, porque es que encontraron el cuerpo del mexicano Carlos Daniel Hernández, que estaba desaparecido. Descansen en paz las víctimas. Atención, con esto, las inyecciones de votos falsificadas o manipuladas han provocado reacciones nocivas en 19 personas de nueve estados del país, en la reciente advertencia de parte de los CDC. Esta agencia señaló que cinco pacientes habrían sido hospitalizadas y que cuatro habrían recibido tratamientos por varios días por graves toxinas. Ahora los sedes se aconsejan preguntar a la clínica y también a los centros de belleza si están autorizados y capacitados para administrar este tipo de inyecciones. Seguimos con más temas de salud y escuchen bien en casa, padres, porque llama la atención una peligrosa tendencia en TikTok que se llama chroming y es inhalar aerosoles que contienen químicos, como por ejemplo desodorantes, pinturas, productos de limpieza y todo para drogarse. Pues ojo con esto, porque sus efectos pueden ser mareos, alucinaciones y en algunos casos incluso infarto o la asfixia. Y para entender lo peligroso que puede ser y para estar alerta, especialmente los padres de familia y también los jóvenes que piensan es una moda, pero puede quitarles la vida, nos conectamos en vivo con la doctora Juanita Mora. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida como siempre. Venga, voy directo a la pregunta. Siempre he puesto a estar con ustedes. Igualmente, doctora. ¿Qué tan peligroso puede ser que una persona inhale ese tipo de productos? Suena lógico, pero bueno, usted cuéntenos. Bueno, definitivamente algo muy preocupante como comunidad médica que estos jóvenes estén haciendo este tipo de retos, ya que puede ser bastante peligroso y puede costarles la vida. Quiero que los papás escuchen esto para que hablen con sus jóvenes. Este, obviamente, es inhalar estos químicos tóxicos y entonces van directamente hacia los pulmones. En los pulmones van así en la sangre a los otros órganos, Carolina y Borja. Van hacia los riñones, hacia el corazón, donde pueden dar un paro cardíaco. Hacia el cerebro, donde empiezan primero a adormecer áreas cognitivas del cerebro, entonces empiezan a actuar como si estuvieran en drogas, que es lo que los jóvenes quieren hacer con este reto. Pero pueden causar un derrame cerebral o una coma que les puede causar la vida. Pero, doctora, es que esto realmente es bastante preocupante, porque, claro, nosotros como padres, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestros hijos están consumiendo este tipo de productos? Ya lo decíamos precisamente presentando esta noticia. Hablamos de desodorantes, hablamos de pintura, de productos de limpieza. Creo que todo el mundo tiene en sus casas todos estos productos. ¿Cómo controlamos a nuestros adolescentes, doctora? Bueno, primeramente, Borja, es platicando con ellos. Vamos a platicar de, obviamente, los peligros de este reto. Ya han muerto muchachitos por este reto en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, pero hemos tenido casos en Australia y también en Inglaterra, donde se han muerto jóvenes de estos. Primero, decirles, obviamente, los peligros de este reto. Segundo, obviamente, si ven que su joven está actuando más diferente, que está teniendo mareos, que quiere dormir, que está actuando como si estuviera en droga, entonces medio confuso. En la escuela quizá les están diciendo los maestros que no está haciendo tareas, no está socializando con sus amigos como siempre. Estos son signos de que definitivamente puede llevarlo a un médico, al cuarto de emergencia, si tiene mucha preocupación, para que investiguemos y tener conversación abierta sobre los peligros de este reto horrible. Y hacerles ver que no es moda, que básicamente hacen el ridículo y pueden acabar hasta sin vida, doctora. Como siempre, un gusto verla. Muchas gracias. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital, con las principales noticias del día. También a esta hora aumenta la tensión a nivel mundial, y es que el Ejército de Israel se formará para realizar prácticas militares que han levantado las alarmas a nivel internacional. Aunque altos mandos afirman que son habituales, para muchos podrían estar preparándose para una posible respuesta a Irán. Y nos conectamos en vivo con nuestro colega Pablo Monsalvo, quien está en Tel Aviv, allá en Israel. Te escuchamos, Pablo, adelante. Israel le pidió a más de 30 países que se declare como una guerrilla ilegal a las fuerzas de las guardias revolucionarias. Y hay un antecedente que hay que tener en cuenta, que ocurrió en el año 1991, para entender en el contexto que puede llegar a pasar en las próximas horas. En aquel entonces, Saddam Hussein lanzó un ataque directo hacia Israel. Y este país estaba listo para una represalia, quería responder de manera inmediata y fehaciente. Y fue Estados Unidos y gran parte de Occidente quienes han frenado esa respuesta israelí para evitar consecuencias mayores. Israel en el día de ayer hizo un balance de los daños, dijo que fueron mínimos. Los pocos drones y misiles que han logrado impactar en territorio de este país han causado daños menores en sus instalaciones militares. Y una herida, una persona herida que se está debatiendo entre la vida y la muerte, se trata de una niña de 7 años. Ella vive en el sur de Israel y forma parte de una familia beduina que viven en poblaciones que este gobierno considera ilegales. Por lo tanto, no tienen alarmas, que les advierte cuando hay ataques aéreos, y tampoco tienen refugios, porque el gobierno de Israel los quiere desalojar de allí y constantemente, con grandes tractores y topadoras, tiran abajo sus viviendas. Es la única persona herida que ha reconocido Israel. Y por supuesto, habrá que ver si se conocen más daños en las próximas horas y más víctimas. Regresamos a estudios. En otro tema, te cuento que no se presentarán cargos contra un policía de Los Ángeles que disparó en una tienda durante un enfrentamiento con un sospechoso y una bala perdida le quitó la vida a la joven hispana Valentina Orellana Peralta. El incidente ocurrió en 2021, mientras la joven y su madre estaban refugiadas en un probador rezando. Romy de Frías tiene todo el informe desde el estado de Orado. Romy, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Y bueno, este es uno de los casos que ha llamado mucho la atención aquí en el estado de California. Y ahora el fiscal general del estado ha dicho que se ha negado a ponerle cargos al oficial del Departamento de Policías de Los Ángeles que disparó su rifle matando a la jovencita Valentina Orellana cuando ella estaba de compras en vísperas de Navidad en el 2021. Lo que sucedió en aquel entonces es que la joven se encontraba en una tienda por departamentos llamada Burlington, cuando de repente un individuo empezó a atacar a varias mujeres clientas de la tienda y fue entonces que se llamó de emergencias a la policía. Uno de los oficiales disparó su rifle y una de esas balas penetró en los vestidores donde se encontraba esta jovencita junto con su madre escondida rezando y bueno, esta bala la mató al instante. Ahora el Departamento de Justicia del estado de California ha dicho que a pesar de que no van a presentar cargos para este oficial le están pidiendo al Departamento de Policías de Los Ángeles que actualicen sus políticas y que vuelvan a entrenar a los oficiales para que puedan reaccionar ante cualquier circunstancia tal como esta. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio, que tengan una feliz tarde. Igualmente para ti Romy, gracias por este informe. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración conformada por unos 16 mil abogados le pidió al Comité del Senado eliminar el confinamiento en solitario al que son sometidos los inmigrantes indocumentados en las cárceles de ICE. La asociación reiteró su llamado a eliminar esta práctica por el legado de daños, así lo llamaron, que causa en quienes esperan sus audiencias. Seguro que usted lo sabe, lo ha sentido. La inflación es un hecho, sigue afectando a los bolsillos de las familias en el país. Según datos federales, la tasa de interés se incrementó en un 3,5% en marzo y anuncian que seguirán aumentando. Aquí les tenemos la lista de algunos productos y servicios que se fueron al alza. Comenzamos con los seguros de auto, que crecieron 22,2%. El cuidado de adultos mayores subió un 14,2%. La mecánica automotriz aumentó un 11,6%. Fórmulas para bebés y comidas infantiles subieron 9,9%. Servicios de hospitales, 8,3%. Y el alquiler de las viviendas, 5,7%. Por eso decía que seguro todos saben de qué estamos hablando. Vaya que sí, de centavo en centavo se va haciendo la diferencia en el bolsillo, Eli. Oigan, y esto también es saludable. Hablamos del abrazo. Al menos uno diario mejora tu estado de ánimo. Y es que científicos aseguran que los abrazos de tu familia o de amistades cercanas son la medicina del alma y que te pueden ayudar a disminuir la depresión, la ansiedad, mejorar tu salud mental, física. Y bueno, de hecho, neurocientíficos además indican que las caricias, ojo, de las mascotas, también tienen un efecto muy positivo de tu vida diaria. Así que abrazarse mucho. Si te gustan las tortillas y vives en California, bueno, pronto podrías encontrarlas con un nuevo ingrediente. Lo que ocurre es que un legislador del Estado de Dorado presentó un proyecto de ley que obligaría a los fabricantes de harina de maíz a incluir el ácido fólico en sus productos. Y sería reflejado en las etiquetas. El ácido fólico, como saben, favorece el crecimiento sano de las células y beneficia especialmente a las embarazadas y a sus bebés evitando problemas de espina bífida. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.